Música Es primoroso, a mi me dicen en la rumba Porque improviso con muchísimo sabor Es necesario un coro bueno de corazón La tocadora junto al bongol replicando van Con la trompeta acompañando a los frutones El bongol con el piano van marcando Es la clave y la maraca están quemando El viejo el cual usted ya está bailando Sigan la clave Sigan la clave Ahora mira solo te pido que siga la clave Sigan la clave A los rumbaritos que le estudien bien que esa es la llave Sigan la clave La rumba tiene el candado y la clave tiene la llave Sigan la clave Pa' que tú veas como viene la clave Sigan la clave Oye No se metan si la clave no se la saben Sigan la clave Espérense un poquito, cuidado, no se te olvide la clave Sigan la clave Bailadores, vamos a gozar con la clave ¡Vamos, vaya! Hablando con su tambor aquí ¡Jani! Dile que sigan la clave Dile que sigan la clave Dile que sigan la clave ¡Jani, juega! Dile que sigan la clave Dile que sigan la clave ¡Jani, juega! Dile que sigan la clave ¡Jani, juega! Dile que sigan la clave ¡Jani, juega! Dile que sigan la clave Dile que sigan la clave Dile que sigan la clave ¡Jani, juega! Dile que sigan la clave 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 ¡Gracias! ¡Sigan la clave! A todos los rumberos, caramba, le doy un consejo ¡Sigan la clave! La clave la llevo bien escondida en el corazón tu hermana ¡Sigan la clave! Esto que te estoy diciendo, esto no es mentira ni da ¡Sigan la clave! Rumbero, 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 caramba, sigue la clave ¡Sigan la clave! ¡Oye! Tú no te metas si no te la sabes ¡Sigan la clave! Para bailar bonito y sabroso hay que llevar bien la clave ¡Sigan la clave! La clave que viene directo al corazón llena llena de detalle ¡Sigan la clave! Cuidadito que no se me olvide la clave ¡Vamos! ¡Sigan la clave! ¡Sigan la clave! La clave que viene directa al corazón fortaleo A mí me dicen en la rumba Porque improviso con muchísimo sabor Es necesario un coro bueno de corazón La tocadora junto al bongol Replicando van Con la trompeta acompañando a los frutores El pago comercial